Bueno, Juan, el año pasado viniste con El enemigo y este año con Extra Virgen. O sea, ya venís metiendo... Un amigo, un amigo. Ya venís metiendo como un camino, ¿no? En la ciudad que siempre te recibe reviento. Hace tiempo, hace muchos años que vengo haciendo distintas cosas. Espero siempre el momento de venir a Mar del Plata. Cuando me dan una obra para hacer, enseguida la alegro y voy a ver si es una obra que tiene posibilidades para Mar del Plata. No me equivoco, así que vengo siempre. ¿Y cómo son estas cosas de juntar con la colonia artística? Pasar y los levanta el telón, las aperturas de temporada y después en Estrella de Mar y no hay mucho más. Que se junte toda la colonia artística. Claro, por eso. Está bien lo que decís. Esta es una buena oportunidad para contarse. La esperamos ansiosamente porque, como decís vos, no, no, no estamos. Estamos trabajando todos en el mismo horario y, bueno, después vamos a alcanzar. Es muy loco porque uno piensa en competencia y no son distintas propuestas. Son laburos. Claro. Son laburos con distintas propuestas y eso es lo interesante. Y, bueno, hay gente que le gusta más una que otra, pero el arte es subjetivo, así que es para todos. Estuviste con muchos amigos de Mar del Plata, comí un asadito. Sí. Te he visto también. Es ese como el tercer tiempo, ¿no? Y sí, tengo amigos en Mar del Plata. Generalmente gastronómicos. Claro. Menos mal. Menos mal. Así que ahí no se habla mucho de teatro y nada. Ahí se toma, se come y compiten ellos mismos porque es un grupo que se llama Rotura. Los Rotura. Los Rotura. A mí me han aceptado miembro de Rotura. Sí. Así que... No, entra cualquiera en los Rotura. No. No. Se prueban buenos vinos, se habla mucho de vino y cada uno quiere dar lo mejor de 100 gastronomías. Tienes razón, ¿eh? Impresionante. Con los mejores chefs de aquí y de muchos lados. Sí. Soy del Portal Ser Argentino y te quiero preguntar, ¿qué es Ser Argentino para vos? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué pensás? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos y qué vamos a ser? Yo creo que somos unas personitas que andamos por ahí en el mundo siempre tratando de hacer algunas cositas y a veces las logramos y otras no. Somos empecinados, somos buena gente y cometemos algunas cagadas a veces, pero también sabemos solucionarlas. Así que somos como el yin y el yang de las poblaciones del mundo. Claro, me encantó, me encantó. Entonces me gusta, somos argentinos, somos realmente argentinos y hay muchas veces que tenemos solo mala prensa, diría Almada. Almada, el uruguayo, me dice, los argentinos solo tienen mala prensa. Claro, porque también hay muchos argentinos que son de la prensa. Claro. Son el yin y el yang, por ahí les pega más el yin o el yang. El tema es estar equilibrado. Claro, y que no sea yin tónic. No. No. Gracias, Juan, querido. Chau. Por favor, gustazo y disfrute de la ceremonia. Gracias.